Natividad Estéreo Este es un programa mixto en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres madres, representantes o responsables es una producción nacional Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez dos corazones unidos por el amor de Dios Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM sean todos bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde de este día lunes 8 de julio dándole primeramente las gracias al Dios de Israel por permitirnos compartir nuevamente con ustedes a través de estas ondas garcianas 101.7 95.7 en la zona norte llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén En la parte técnica nos acompañan a la tarde de hoy Sara Varela detrás de los micrófonos este servidor Luis Martínez dándole gracias a ustedes por estar en sintonía de la emisora católica del Tachira 101 en la zona metropolitana y también en la 95.7 en la zona norte también a través de las redes sociales agradecerles a todos los que nos están viendo en este momento a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad programa Tú y yo conociendo a Dios hoy lunes el Señor pues nos bendice cada mañana cada tarde para que bueno nos acerquemos cada momento a su bienestar a su a su lecho y es el momento propicio también para decirle que el Señor quiere grandes cosas para cada uno de nosotros y el Señor tiene preparados para ustedes para mí en este momento mejores caminos que los que nosotros nos hemos planteado y que bueno solamente pues tenemos que hacer la voluntad del Padre vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad la emisora católica del Tachira cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde a esta hora tú y yo conociendo a Dios seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM se pueden comunicar a través del 04247165161 nos pueden escribir su su mensaje de texto a través del 04247165161 y el whatsapp más 58 4247165161 hoy queremos compartir con ustedes el capítulo del 25 al 32 y luego vamos a compartir en los próximos segmentos también el capítulo 18 y es que habla de lo que nosotros queremos hacerle llegar a ustedes también en esta tarde y es invitarlo a volverse a Dios no importa en qué momento se encuentre usted en este instante el señor siempre tiene esa misericordia siempre tiene los brazos abiertos para el mayor pecador pero a veces nosotros como seres humanos o como personas pues siempre pensamos que el señor no nos va a perdonar y caemos en eso y perdemos tiempo y perdemos tiempo perdemos momentos agradables que el señor tiene preparados y quiero compartir con ustedes aquí el versículo del 25 al 32 del capítulo 17 del libro del eclesiástico capítulo 17 versículo del 25 al 32 dice vuélvete a Dios y deja el pecado ora en su presencia y disminuye tus ofensas vuélvete al altísimo apártate de la maldad y odia de todo corazón la idolatría en el reino de la muerte nadie puede alabar al altísimo sólo los que viven pueden dar gracias el muerto como si no existiera no puede alabarlo el que vive y está sano es quien puede alabar al señor qué grande es la misericordia del señor y su perdón para los que se vuelven a él no todo es posible para el hombre ningún ser humano es inmortal no hay nada que brille más que el sol y sin embargo éste tiene eclipses así el hombre que es carne y hueso concibe malos pensamientos dios pasa revista al ejército del cielo pero el hombre no es más que polvo y ceniza palabra de dios te alabamos señor esto es el libro del eclesiástico capítulo 17 y dice algo interesante que qué grande es la misericordia del señor y su perdón para los que se vuelven a él para los que se vuelven al señor el señor tiene misericordia entonces es una decisión que tenemos que tomar desde ya desde hoy porque el señor lo quiere hacer pero si yo no lo permito pues el señor es muy respetuoso y no entra a nuestra vida entonces el señor siempre quiere que usted que yo estemos en gracia en gracia para él porque es que somos imagen y semejanza del señor entonces nosotros somos un poco tercos destarudos y no hacemos las cosas como el señor lo desea y aquí dice algo tan interesante que dice así el hombre que es carne y hueso concibe malos pensamientos solamente por ser hombre es carne y hueso y concebimos malos pensamientos unos más que otros unos menos que otros pero siempre hay ese algo que que no nos hace ser libres y es que el señor cada día busca de nosotros no nosotros el señor el señor busca para poder estar allí a veces nosotros somos los que nos echamos una perdida pero porque no queremos que el señor pues guíe nuestros caminos guíe nuestros pasos porque el estar en el camino del señor pues puede ser pedregoso puede ser fuerte porque vienen exigencias sin embargo pues nosotros pensamos que no estamos preparados para ello para esas bendiciones que el señor tiene preparadas y entonces preferimos andar todos este en el mundo pues buscando otras otras cosas que pues no nos llenan ni a nosotros ni a nuestra familia sin embargo el señor siempre está atento allí esperando que Luis que usted que nos está escuchando en este momento pues tome la decisión es una decisión libre tan libre que no no influye ni su esposa ni sus hijos nadie usted es el que toma la decisión yo soy el que tomo la decisión el momento en que le voy a permitir al señor entrar a mi vida y el momento en que el señor entra a mi vida pues transforma muchas cosas primeramente pues me transforma a mí y luego pues transforma ese entorno en el cual pues estamos este incluidos como es en la familia el entorno de la iglesia de allí en la parroquia donde hacemos vida en el grupo en el grupo en el cual pues nos encontramos esos cambios se observan esos cambios se ven y allí es donde bueno este las personas dicen uy que le pasaría a esta persona antes era así y hoy es de esta forma entonces si se va a ver reflejado lo que estamos haciendo usted que está orando día a día el señor en algún momento lo va a mostrar usted no tiene que mostrarse el señor lo va a mostrar y las personas van a observar ese cambio que usted está haciendo en silencio en silencio si usted está haciendo un ayuno no tiene que divulgarlo en ningún momento solamente entre usted y el señor saben lo que usted está y por lo que usted está ayunando vamos a escuchar una melodía en breve regresamos por aquí por el programa tú y yo conociendo a Dios Radio Natividad la emisora católica del Táchira estás en sintonía de tú y yo conociendo a Dios seguimos en Radio Natividad 101.7 95.7 en la zona norte cuando son las 5 y 20 minutos de la tarde de este día lunes ustedes agradecidos por tantas cosas que el señor nos da y de verdad que me gustaría que nos escriban a través del 0424 716 5161 que quieren agradecerle al padre que quieren darle las gracias al señor por lo que ha hecho por usted que ha hecho el señor por usted que quiere darle las gracias solamente con respirar solamente con estar vivo pues hay que darle gracias estos días este a veces uno no toma en cuenta esto el que solo respirar pues viene de Dios ¿cuántas personas requieren algunas cosas para poder respirar y nosotros lo hacemos libre y nosotros lo tenemos porque el señor nos lo da gratis el aire nos lo da gratis no nos cobra por eso y entonces yo decía acostado en la cama yo decía uy pero señor gracias porque porque me permite respirar y a veces decimos no pero es que estas son o sea son tonterías sí pero es que también tenemos que colocarnos en los zapatos del otro que hay otras personas que no pueden respirar que pagan para poder tener el oxígeno y yo lo tengo por la bendición del señor lo tengo sin ningún precio el señor no ha colocado precio por ese aire que respiramos por los hijos por la familia que tenemos por nuestros padres y a veces pues no la valoramos porque está todo el tiempo con nosotros así como el de respirar siempre como lo hacemos de una forma automática pues no le damos gracias a Dios por eso así puede ocurrir también con nuestra familia puede ocurrir con mi esposa no le agradezco que esté con mis hijos más bien los trato mal los trato de una forma que no debe ser pero ¿por qué? porque todo el tiempo están allí entonces pensamos que son eternos que siempre van a estar en nuestra en nuestra vida y en algún momento pues el señor también no lo puede quitar y hoy hoy quiero que reflexionemos ustedes que están allí y yo que estoy en este lugar que para muchos ha sido una bendición radio natividad a través de las ondas hercianas 101.7 aquí en la zona metropolitana en la 95.7 en la zona norte en la zona de la grita de Colón de Uruco y estos meses pues he tenido la oportunidad de estar por allí por esa zona y de verdad que a veces uno le da gracias a Dios porque podemos llegar hasta allá escucharlo en cualquier medio de transporte la emisora escucharlo en el mercado de allá de la grita lo siente uno de orgullo y dice bueno gracias señor porque nos da la oportunidad de estar aquí y ustedes por estar allá escuchando escuchando radio natividad no a nosotros sino escuchando lo que el señor pues también quiere decirle y entonces uno dice vale la pena estos 14 años que tanto esfuerzo todo lo que hacen las personas que están aquí desde el que hace mantenimiento hasta el operador el que invierte para que esto pueda seguir funcionando de la mejor forma con todas las deficiencias que podamos tener pero el señor pues siempre ha tenido para proveer para que esto continúe 14 años se dicen fácil pero es de una lucha diaria de las personas que están aquí constantemente haciendo esa labor para que usted que está allá en otra parte pues este puede escuchar la eucaristía puede escuchar los diferentes programas que tiene en la parrella radio natividad y eso hay que agradecerle a Dios por eso por radio natividad muchas ciudades muchos estados de nuestro país venezuela pues no tienen esa oportunidad de tener una emisora católica la diócesis de San Cristóbal pues tiene una emisora como radio natividad que puede llegar mucho más allá de las fronteras por a través del canal de youtube a través de las redes sociales y entonces hay que darle gracias a Dios por ello y seguir en oración constante para que el señor pues siga dando más instrumentos productores benefactores para que esta obra continúe y desde ya nos estamos preparando para estar allí en toda esta festividad del santo cristo de la grita y por supuesto de la virgen de la consolación un trabajo desde ya lo estamos haciendo para que todo salga de la mejor manera podamos asistir en toda la actividad en todas las actividades que van a tener planificadas allí en esa zona y podamos este llevarle a ustedes a primera mano esa información entonces les pedimos que sigan orando que sigan este colocando ese granito de arena también para que podamos continuar por muchos años más para que radio natividad pues perdure en el tiempo sé que radio natividad pues ha sido un baluarte también de evangelización para la diócesis de san cristóbal que también pues con el apoyo de siempre de nuestros obispos nuestro obispo mario del valle el obispo auxiliar juan alberto hallar y por supuesto de todo el presbiterio que siempre ha estado con radio natividad apoyando para que esto pues pueda llegar allá allá donde ustedes están y eso es lo que la invitación y lo que hemos estado hablando desde el segundo segmento de este programa es la invitación a volvernos a Dios y el señor busca los medios todos los medios para llegar a su casa a través del sacerdote a través de los diáconos que ahora tenemos en nuestra diócesis de san cristóbal que están haciendo un trabajo excepcional espectacular para la obra de Dios cada uno en su lugar donde fue asignado para poder de una u otra forma llegarle a usted que está allí y por supuesto a través del canal de la diócesis y el canal de radio natividad a través de estas ondas hercianas 101 95.7 en la zona norte el señor busca el momento para que usted para que yo podamos cambiar de vida y podamos decir gracias señor el más el más interesado de que nosotros cambiemos el señor el más interesado el busca todas las formas posibles para que nosotros podamos abrirle ese corazón y abrirle las puertas en nuestra familia en nuestra vida téngalo por seguro que el señor sigue allí esforzándose cada día para que usted que nos está escuchando y que dirá ay pero eso no es conmigo eso es con el vecino eso no el señor tiene su momento preparado para usted y para mí por supuesto también no me escapo y no no soy tampoco este alejado a la realidad también el señor pues hace la obra en nosotros en mi familia en nuestros hijos y es importante pues darles ese sí al padre en el próximo segmento vamos a compartir el libro del eclesiástico capítulo 18 dice el poder y la misericordia de Dios mire lo del señor tiene bondad prudencia y de dominio de sí mismo si son tres cosas fundamentales vamos a escuchar esta melodía que nos tiene preparada aquí nuestra operadora y luego regresamos por aquí por Radio Natividad en 101.7 FM tú y yo conociendo a Dios el libro del eclesiástico del capítulo 18 nos dice Dios que vive eternamente creó el universo solo el señor es intachable nadie puede contar lo que él ha hecho quién podrá investigar sus maravillas quién podrá medir su inmensa fuerza o exponer todas sus bondades no es posible aumentarla ni disminuirla nadie puede descubrir las maravillas del señor cuando uno termina apenas está comenzando cuando llega al fin no sabe qué pensar qué es el hombre para qué sirve qué es el bien o el mal que puede hacer si un hombre vive mucho llegará a 100 años pero comparados con la eternidad son como una gota de agua en el mar o como un granito de arena por eso Dios es paciente con los hombres y les tiene mucha compasión él sabe que desgraciado es el fin del hombre y por eso es incansable en perdonar el hombre se compadece solo de su prójimo pero el señor se compadece de todo ser viviente él reprende corrige enseña y guía con un pastor a su rebaño dichosos los que confían en su misericordia y se apresuran a cumplir sus leyes palabra de Dios te alabamos señor esto es el capítulo 18 del versículo del 1 al 14 y habla del poder y la misericordia de Dios lo que hemos hablado en el en segmentos anteriores son dice pero comparados con la eternidad son como una gota de agua en el mar por eso es Dios es paciente con los hombres y les tiene mucha compasión él sabe que desgraciado es el fin del hombre y por eso es incansable en perdonar el hombre se compadece solo de su prójimo pero el señor se compadece de todo ser viviente él reprende corrige enseña y guía como un pastor a su rebaño reprende corrige enseña y guía son cosas que el señor hace por cada uno de nosotros nos reprende nos corrige nos enseña y nos guía cuatro cosas fundamentales para que nosotros como seres humanos como hombres no nos perdamos y siempre lo hemos dicho el señor es el primero que quiere que nosotros no nos extraviemos el señor siempre busca los medios siempre busca la oportunidad cualquier momento para poder que nosotros podamos convertirnos de una forma sincera si hoy nos encontramos en el abismo recuerda que el señor está allí atento solo una palabra podrá sanarnos solo una palabra y puede ser que el señor hoy esté usando este medio para poder salvar muchas personas que están escuchando no a Luis sino al señor porque aquí estamos con la palabra de Dios aquí no estamos lo que pueda pensar Luis lo que pueda pensar Andreina no es con la palabra de Dios que estamos haciendo este programa y una palabra puede sanarlo a usted que nos está escuchando en este instante de estos siete versículos que leímos estos catorce puede ser que algo se penetre en su corazón y le pueda permitir cambiar desde hoy en adelante su vida y es que si un hombre dice aquí qué es el hombre para qué sirve qué es el bien o el mal que puede hacer si un hombre vive mucho llegará a cien años pero comparado con la eternidad son como una gota de agua en el mar o como un granito de arena cien años es como una gota una gota de agua en el mar si la comparamos con la eternidad que el Señor quiere que estemos en la eternidad gozando de esa eternidad que nos tiene preparados nos preocupamos a veces por el día a día y a veces pues dejamos que los afanes nos nos arrope y nos quite la gracia y la bendición que el Señor tiene preparado vamos a escuchar esta esta canción creo que la escuchen para meditarla y de verdad que es algo que el Señor nos tiene preparados para todos a esta hora tú y yo conociendo a Dios decía María voy de tu mano hacia él ahí hay una una clave que la canción nos regaló esta tarde María de tu mano voy hacia él o sea si buscamos a María a la Virgen María que sea que pueda interceder ante su hijo por nosotros o sea yo creo que hoy pues esa canción nos regala y que es a través también de ella que podamos llegar a a Jesús y entonces pues vamos a empezar a buscar a María me voy a incluir yo también voy a empezar a buscar a María para para que ella pueda ser interceptora de nosotros ante ante su hijo si y puede hacer ese milagro de las bodas de canar porque ella fue la que intercedió para que esos novios esos esposos no se quedaran sin vino entonces si hoy tenemos el vino que se nos agotó el vino bueno vamos a que la Virgen interceda ante su hijo por ese vino nuevo que tenemos que queremos que el Señor nos tiene preparados ese vino nuevo para mí como persona como matrimonio y que sea ella la que pueda interceder y quiero seguir compartiendo con ustedes el capítulo 18 del libro del eclesiástico vamos ahorita del versículo 15 hasta el 29 dice hijo mío cuando hagas un favor no reprendas no eches a perder un regalo con palabras duras como el rocío refresca el calor así una buena palabra es mejor que un regalo en verdad una palabra es mejor que un regalo y un hombre bondadoso de ambas cosas el estúpido critica sin miramientos y dar algo de mala gana es motivo de llanto antes de hablar infórmate y antes de caer enfermo cuida tu salud antes de ser juzgado examínate a ti mismo y cuando dios te pida cuentas te perdonará antes de caer enfermo humíllate y cuando peques arrepiéntete no dejes de cumplir a tiempo lo que prometes a dios y no esperes hasta la muerte para pagarlo antes de hacer a dios una promesa prepárate no pongas a prueba al señor piensa en la ira de dios el día final cuando sin compasión dará cada cual su merecido en la abundancia acuérdate de la escasez y en la riqueza acuérdate de la pobreza de la noche a la mañana cambia el tiempo si el señor lo quiere todo pasa en un momento el sabio siempre está prevenido si hay peligro de pecar se aleja del mal todo hombre sensato conoce la sabiduría y alaba al que la encuentra los que entienden los proverbios también se hacen sabios y pronuncian dichos acertados palabra de dios esto está desde el capítulo 18 del versículo 15 al 29 si dice cuando hagas un favor no reprendas no eches a perder un regalo con palabras duras cuando hacemos cuando hacemos un favor callamos todo el momento cuando hacemos una buena comida pero entonces salen esas malas palabras de allí de nuestra boca y perdemos echamos a perder ese momento dice en verdad una palabra es mejor que un regalo y un hombre bondadoso de ambas cosas el estúpido critica sin miramientos y dar algo de mala gana es motivo de llanto y ahí viene otra que dice antes de hablar infórmate y antes de caer enfermo cuida tu salud en la abundancia acuérdate de la escasez y en la riqueza acuérdate de la pobreza en la abundancia acuérdate de la escasez y en la riqueza acuérdate de la pobreza en cualquier momento puede cambiar el tiempo si así lo quiere el señor si el señor quiere en este momento puede cambiar y todo pasa en un momento como lo dice aquí la palabra todo pasa en cuestión de un momento entonces no es motivo de llanto no es motivo de que si en este momento pues estamos mal pues vamos a a buscar la forma para corregir ya lo que hicimos no lo podemos cambiar pero si podemos cambiar a partir de este instante de este instante que el señor nos da y no pensemos que vamos a orar toda la vida hoy puede ser nuestro último día hoy puede ser nuestra última hora eso no lo sabemos eso lo sabe solamente el señor no sabemos si mañana podamos respirar y pues hemos perdido las bendiciones o el cielo por estar de caprichosos o por también pues ser tercos y no buscar el camino que el señor nos tenía preparado que era pedregoso pero era con él ese camino con su compañía entonces si hoy es el instante y tiene la oportunidad de ir a la eucaristía no pierdas esa oportunidad escucharla a través de aquí de radio natividad a las 7 y 30 la santa eucaristía porque puede ser el último momento que el señor nos está regalando para salvarnos para alcanzar esa eternidad que siempre hemos hablado que siempre hemos escuchado que la eternidad pero realmente nos estamos preparando para esa eternidad con el señor es una pregunta que tenemos que hacernos todos estoy preparando yo Luis usted Luis se está preparando para esa eternidad para estar con el señor vamos a escuchar una canción y regresamos por aquí por radio natividad hoy estamos compartiendo en el programa tú y yo conociendo a dios el capítulo de 18 del libro del eclesiástico para los que nos están sintonizando en este momento y bueno llegaron tarde y no nos escucharon estamos compartiendo el libro del eclesiástico capítulo 18 y también pues nos pueden ver y seguir a través del canal de youtube radio natividad allí vamos a estar para que usted pueda revisar lo que el señor pues tiene preparado estás en sintonía de tú y yo conociendo a dios no creas que has venido solo el señor pues tenía preparado este momento que esté usted allí escuchando radio natividad o que nos esté viendo a través de las redes sociales dice no dejes llevar no te dejes llevar de tus pasiones domina tus deseos si das gusto a la pasión tus enemigos se reirán de ti no te aficiones a la vida de placer los gastos te dejarán en la pobreza no vivas en comelonas y borracheras teniendo tu bolsa vacía palabra de dios esto es el versículo 30 al 33 del capítulo 18 del libro del eclesiástico así concluye este este capítulo no vivas en comelonas y borracheras teniendo tu bolsa vacía no te no te aficiones a la vida del placer los gastos te dejarán en la pobreza y si das gusto a la pasión pues será el reír de tus enemigos para mi de verdad que ha sido un placer estar con ustedes aquí en Radio Natividad en este programa y hoy pues compartiendo la palabra de dios si que mejor que que poder compartirla meditarla y yo sé que ustedes que están allí en sintonía también pues este va a ser de gran provecho pues el señor pues quiere cosas grandes para nuestra vida quiere cosas importantes para nuestro que hacer diario y no solamente pues pagar deudas trabajar no el señor también quiere otras cosas más y nos va a pedir cosas más allá de lo que estamos haciendo actualmente le agradezco a ustedes por estar allí cada momento pues también oro para que el señor pues también a través de de ese instante que él tiene preparado pueda transformar sus corazones pueda transformar su vida la de ustedes y la de su familia hoy llegamos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la ministradora virgen maría de jerusalén nos acompañó en la parte técnica sara varela y detrás de los micrófonos este servidor luis martínez a las 6 y 15 estaremos en el santo rosario los invitamos a que participen también a través del 0276 343 1662 nos llamen y juntos podamos hacer el santo rosario y a las 7 y 30 de la noche en la casa de oración virgen maría de jerusalén la santa eucaristía si tienen la oportunidad de asistir de venir las puertas de la casa de oración están abiertas y si no pues nos pueden escuchar a través de el dial 101.7 95.7 la santa eucaristía a partir de las 7 y 30 que Dios les bendiga y que bueno que el señor pues siga haciendo grandes obras en ustedes para que pues seamos testimonio de vida del padre amén radio natividad presentó tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes y y y y y y